Hey mi gente bendiciones, aquí estamos una vez más con un nuevo podcast, con un invitado súper hiper mega especial como es de costumbre, un invitado de lujo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, hagas un comentario, hagas un like, con eso me ayudas muchísimo, muchísimo, así que estamos en la Yorkin Banda, en un podcast de bajista a bajista, vamos para allá. Mi gente, les presento al que dañó el folclore, Eric Martínez, el terror, que Mallorqui, hermano bienvenido, bien gracias manito, gracias por la invitación, estamos pendientes hace rato no, pero hasta que se cumplió, hasta que se pudo. Cuando me dijiste en estos días, Marito, vamos a hacer otro día, Dios mío, gracias. No, 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 yo te comenté que después ahorita del carnaval y todo esto. No, y algunos amigos y colegas al interno me escribían, por fin cayó. No, pero le quiero dar gracias a los bajistas que estuvieron aquí, a Freddy, al maestro Eder, a Chichito, a todos, a los que te mencionaban en el momento de la entrevista, Eri, Eri, y muchos decían, Eri tienes que venir, entonces yo sé que eso de cierta manera también tú escuchabas, bueno, hay que. Sí, ya cuando lo llama uno un maestro de eso, ya tengo que ir a poner, a pesar. Así es. Aquí está Eric Martínez, bajista contemporáneo, debe ser la palabra, creo, de la nueva ola, que este hombre, que en ratico está tocando bajo, vallenato, ¿cierto? Sí, claro. De aquí del Valle. De aquí del Valle, modelo 1800, ¿qué? El 88, el 88. Está joven todavía este hombre. Todavía. Y los únicos viejos es Freddy Patiño, Álvaro Araujo. Álvaro Araujo y Geño. Y Geño. Dice, Oscarito, Freddy Patiño tiene como 100 años. Y Álvaro Araujo también. Oye, Álvaro, manito, este, ¿a qué edad empezaste a tocar bajo? Bueno, bajo. O bueno, redondeó la pregunta, ¿de dónde viene esa vena musical? Tu papá creo que es músico. Mi papá, Vicente Martínez, que le mando un saludo, un abrazo, mi viejo. Mi papá siempre, ellos tenían, nosotros, yo nací ahí en los fundadores, en los fundadores. Entonces mi papá tiene unos compadres que son como mis tíos, Henry Acosta, Edison Acosta, Omar Plata, Chavo, esa gente. Este, que ellos siempre como que parrandeaban y ponían serenata y todo eso. Pero tu papá toca... Mi papá canta. Y toca guitarra, compone también, lógicamente, pues no se dedicó de lleno a eso. Entonces cuando yo nazco, que imagínate, yo me rodeo desde ellos ahí, y entonces empiezo a escuchar guitarra, empiezo a escuchar, entonces como que me gustó. Yo empecé cantando. Empecé, yo tenía, me recuerdo que... Empecé cantando en Los Niños del Vallenato, ¿no? Yo, yo empiezo cantando, como a los siete años mi papá me enseña a tocar guitarra. Y como a los diez años me gané un concurso que hacían aquí, y paso como cantante a Los Niños del Vallenato. Pero como yo llegué cantando romántico, porque a mí me gustaba mucho la música de Giancarlo, esos son mis ídolos, Giancarlo, Alemán, Ari Escobar. Bueno, entonces, yo creo que el turco como que no le... No le sonó mucho. Cantando Martíldelina, no creo. Pero el maestro, el turco, que es uno de los ángeles que Dios me mandó, el maestro, él vio que yo tocaba guitarra y la cuestión, entonces me mandó, vaya que le den clase de guitarra. Y aún así me daba la oportunidad de cantar, o sea, me llevaba a cantar, me llevaba a todo con los pelados. Cuando Hugues Martínez, que era el bajista de Los Niños del Vallenato, ya Hugues tenía como quince años, yo tenía como diez, once años. Entra con Peter, ya lo profesional, Hugues Martínez, que también es un referente. Nosotros, él me dice, el maestro me dice, ¿usted sabe tocar abajo? Sí, yo sé. Mentira, yo no sabía. Entonces, este, bueno, llámame a su papá y habló con mi papá, tal, que necesitaban un bajista, si es algo y tal. ¿No no tenías idea nada de debajo, nada, no? Sí, ya más o menos. No, yo no tenía, yo creo que lo había visto porque cuando ya tocábamos y eso, pero, pero nada, ahí estaba García, Álvaro Villarreal, Daniel García, Ricardo Ustari, que son mis hermanos, Manuel Julián, entonces como, di que tú sabes, di que tú sabes y tal. Y yo decía, no, sí, yo sé, yo sé, pero mentira, yo no sabía nada. Entonces, ahí es donde ya yo me, 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 me empiezo a descubrir como lo del bajo, como que. ¿Te llamó la atención? Sí, me llamó la atención, ya, ya. ¿Y quién te enseñó? Bueno, yo, mi papá, dice, mi papá trabajaba aquí en una electrificadora. Todavía, pero, ya mi papá está añejo ahí en esa electrificadora. Ya se va a presionar. Uy, Dios mío. Entonces, mi papá dice, yo soy amigo, hay un muchacho que trabaja conmigo, que él es hermano de un muchacho que es bajista. Ellos son apellidos Patiño. El amigo de mi papá es Wilmer Patiño, el papá de Natalie. Ah, ok. De Natalie Patiño. Él me dijo, él tiene un hermano que es de los mejores bajistas que hay y tal, tal. Este, señor Freddy Patiño. Oh, ya, señor Freddy. Cuando yo tenía Freddy, ¿qué? Como 65 años. No, mentira, estábamos bueno. Entonces, Freddy, empezamos a llamar y llamábamos y tal, y mi papá llamando y tal. Y entonces, Freddy, ven acá y, ¿qué? ¿Tú hijos cuántos años tienes? Freddy como que creía que era un pelado, 20. No, mi hijo tiene 10 años, papá 11. ¿Cómo? No, no, tráemelo. Tráemelo. Entonces, ahí fue cuando conozco a Freddy, a Freddy Patiño, que Freddy es mi profesor, o sea, mi maestro es Freddy. ¿Qué tal, Barrio Sicararen? Al Barrio Sicararen, ya me conocí con Freddy, con Juan Cabatería, con Erick Garzón. Pero ya él hacía, ya él hacía, ya él hacía el normal, porque él hacía el... El póker dice que no hacía el sentimiento. Párales, ojalá, que hay un cuentazo de eso, porque yo llego donde Freddy, y tú sabes que el ídolo de Freddy es el maestro Luis Ángel Pastor, el papá. Entonces, yo llego ahí a Freddy, que con los niños no hay nato, vamos a tocar la gota fría. Entonces me dice Freddy, este, bueno, listo, no hay problema, imagínate, de papayita. Listo, pues. Y me dice Freddy, bueno, engancha, ¿cómo engancha? Un, dos. Mierdillo conmigo, da fría, y da... ¿Sabes que te lo enseñó así? Sí, así. De una. Entonces yo llego allá, llego allá donde el turco, y el turco me... Bueno, listo, vamos a comenzar. Listo, pues, cuento dos. Un, dos. No, 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 señor. No, señor, así no. Tóquenme eso más tranquilo. Y yo, bueno, pues, un, dos. ¡Aso! Lógicamente, ese de los niños vallenatos era otro cuento. Era vallenato. Entonces Freddy, Freddy, el primero que me dio clase a mí debajo fue Freddy Patiño. O sea, que tú cogiste esa influencia de Freddy. Sí, yo me hice muy... Freddy me abrió la puerta de su casa, ahí llegaba. Yo me di mi papá una confianza, mi papá que para soltarme era un lío. Y una confianza, mi papá me dejaba allá, este, todo el día. No, o sea, bacano. Yo ahí fue donde me conocí con ellos y, pues, lógicamente me ayudaron muchas cosas de Freddy. Tanto consejos y tutoriales y todo eso, Freddy, sí. ¿Y cómo estudiaban ustedes? O sea, ¿cómo era esa metodología de esto? No, Freddy, Freddy, como profesor, un alumno en una universidad. A ver, siéntese ahí, él al frente. Dele, ok, hágame esto, hágame esto. Así no es. Haga esto. Mire esto para acá y esto para acá. Listo. Lleva ese ejercicio para su casa, ensayaba. Listo, vamos para ese. Y ensayaba y el siguiente día, ajá. ¿Cómo fue? Ya te aprendiste lo que te enseñaste. Iba todos los días. Sí, casi todos los días. Casi todos los días. Imagínate, todo el mundo soltero. Yo peladito, estábamos relajado. Allá tomando café, porque Freddy siempre ha tomado tinto. Entonces, no, Freddy, Freddy es el primero y es mi hermano y es mi llave. Y es la hora y yo le sigo aprendiendo. O sea, yo me le encuentro y por ahí, Freddy, acá, ¿cómo hiciste eso? Y tal. ¿Y cómo hacías? ¿Ya tenías bajo, manito? Ya en ese momento. No tenía, no tenía. Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde ahí de los fundadores. Pero muy rica en, 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 ¿cómo te llamo? En principios, en todas esas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, pues nosotros fue un poquito difícil tener bajo. Yo recuerdo que el primer bajo que yo tuve en mi mano, un bajo que me prestó Manuel Julián Martínez, que también le mando un saludo a mi hermano. Manuel Julián Martínez tenía un bajito ahí en la casa de él, un bajito todo viejito y tal. Y ese fue el primer bajo que yo tuve. Cuatro cuerdas, imagínate. Cuatro cuerdas. Después de eso, el, 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 ahora sí ya el primer bajo que, 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 que me regalaron, que yo tuve, me lo dio el maestro Turco Gil, por eso te digo que el maestro es, es un ángel. O sea, el maestro fue uno de los ángeles que me puso yo en, en mi vida, en mi camino. Y el maestro me ayudó, el maestro, oye, le trae un bajo, pero maestro, y cómo hace, la situación dura. Y mi papá, maestro, cómo hacemos y tal. No se preocupen, me lo paga con el tiempo y tal. Y listo, todavía no se lo he pagado. No, pero por ahí, por ahí me llama para grabar y ahí, listo maestro de una, y voy enseguida. ¿Cuánto tiempo duraste con los, con los hijos, con los niños? Con los niños, con los niños del Turco. Bueno, con los niños duré once, doce, trece, catorce. A los catorce para quince, creo que a los quince, ya me, me, me retiré de los niños. Me retiré. Mira, yo tenía contrato hasta, hasta los dieciocho años, pero el maestro era tan generoso y tan... Ah, o sea, usaban contrato y todo. Sí, sí, claro, porque es que el que respondía por nosotros era el turco. O sea, puro, puro menores de edad, el turco tenía que responder por nosotros. Entonces, tú sabes que todo eso es legal y la cosa. Pero ya con el tiempo, como uno se gana la confianza de él, la confianza de uno y ese, y así. Y entonces ya se convierte, uno es como una amistad, como una enmardad, sí, sí. Como un padre, un hijo y bacano. Y aprendimos muchas cosas de ahí, de ahí salimos mucho. ¿Y viajaste al exterior? Sí, sí, estuvimos en... El primer viaje que hice fue a Nueva York. Mira, nosotros vamos a Nueva York en julio, Jorge. En julio y el 11 de septiembre tumbamos las Torres Gemelas. O sea, nosotros alcanzamos a ver las Torres Gemelas. Yo tengo esta foto de eso. O sea, nosotros fuimos en julio, agosto y en septiembre las tumbas. Y en el mismo septiembre que se formó un tal, vamos a Washington. Ahí volvemos y viajamos, después regresamos, fuimos a Panamá. Después regresamos. Fuimos a... La última gira que hicimos con los niños fue a Asia. Estuvimos en Japón y estuvimos en China. Pero ya duramos como un mes. Bacano, ¿eh? Y de allá nos vinimos, de allá nos vinimos. Y ya, entonces ahí la cosa como que se paró un poquito. Y después vino ya otro proyecto que fue cuando Luifer fue ahí, y cuando le habían esas cosas. ¿Tenías cuántos años cuando entraste con Luifer? Catorce, catorce. Creo que entraste en la época donde estaba Luifer, pensaba Luise o apenas estaba saliendo. Mira lo que pasa con Luifer, lo que pasa con Luifer. Yo vivía allá en los fundadores. Bueno, ya la situación, ya la cosa, o sea, ya mi papá un mejor trabajo, ya nosotros también. La cosa se había arreglado un poquito. Ya ustedes ganaban platica por ahí. Ya yo por ahí, por ahí, para pagar las dudas que tenía. Perdón. Entonces, me llama, yo estaba durmiendo cualquier día, me llama Manuel Julián. Eri, manito, ¿cómo estás? Yo, mani, ¿qué? ¿Cómo estamos? Bien. Eri, estoy grabando con un muchacho. Se llama Luis Fernando. Ven acá y para ver si me puede hacer, pues me graba el bajo. Dale. Tenía yo catorce años y iba a cumplir quince apenas. ¿En qué estudio fue? Eso fue donde Freddy Zulaga. Ah, ok. Nos grabó el maestro Jimmy Cuellar, cuando eso. ¿Quién está por el Langón ese estudio? Aquí todavía está ahí en el Langón. Y nada, y fue cuando llegué, me estaba Luifer, Manuel Julián, en la percusión lo estaba haciendo Álvaro Villarreal, y este, Baro Caja, que está en Estados Unidos. Y, adivina quién era el productor. No sé. Kale, Kale Morales era el productor. Kale, pues ya yo era amigo de Keiner, porque Keiner Morales, nosotros nos conocemos desde, desde el colegio, estudiamos juntos. Pero Keiner siempre. ¿Cómo estudiaste tú, Manito? Yo estudié en Elispecán y de ahí pasé al Fray Luis Amigo y Ferrer. Que allá estudiaba, Keiner, Rojano, Ricardito, Baro Caja, Daniel García, Gustavo García, el Canario Pacheco, Efraín Zuleta. No, ahí estábamos mejor dicho. Ahí si no tocábamos, no íbamos a clase. Ahí estaba Kale, Kale fue el que dirigió esa producción. Llega y grabamos una canción de Luífer que salió en ese entonces que dice Ahí estaba el sello de Kale. Claro. Kale, esa canción es de Kale. Entonces ahí fue donde yo me conozco con Luífer y Manuel Julián. O sea, bueno, yo lo conocía, con Luífer, lo conocí y tal, todo el cuento. O sea, entraste a grabar y de una vez quedaste en el proyecto. Sí, porque el muchacho, mira, mira, nosotros en ese entonces, estoy hablando de hace, hace, ¿qué? 20 años más, por ahí. Nosotros en ese entonces, uno grababa y mandaba ese demo a la casa de Iquera. No es como ahora que es más fácil y tú, hay home studio y tú puedes grabar algo. No, no, no. En ese entonces mandamos, ese demo lo mandamos a la casa de Iquera y tocó, esperan como un mes y nos aceptaron. O sea, aceptaron y Manulia me llamó, manito, nos aceptaron y vas cano. Todo el mando dijo, bueno, vamos a armar grupo. Entonces, todo ese combo que grabó también y que nos conocimos desde los niños, pues, que pasamos a donde Luífer, a trabajar con Luífer. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí con Luífer? Con Luífer duré desde los 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 para 21 ya. ¿Cómo 7 años más o menos? Por ahí. Uf, grabamos un poco de cosas. ¿Cuántos CDs? Yo grabé en el primer CD y no me dejaron grabar. Tenía yo como 14, 15 años. ¿Y quién grabó el bajo? ¿Quién te hizo? Ahí grabó Uge. ¿Quién te hizo la rosca ahí, Uge? No, Uge, ya mi hermano. Uge y Braulio, de que también te quería hablar de ellos, que también influyeron mucho en el aprender al tocar bajo, si me entiendes. Porque yo tenía a Uge ahí conmigo en los niños, parte de eso y yo me fui y Uge muy creativo y de todo. Entonces yo le aprendía cositas a Uge y esto y así. Es más, hay cosas que hago que son de Uge. Y el maestro Braulio es el que yo, el que yo, yo, yo le pongo el título de que fue el que rescató ese estilo que tenemos nosotros ahora. Llámelo Nueva Ola, llámelo Salchipapa, llámelo como quiera. Pero ese estilo lo volvió, respetándolo a los demás maestros, pero yo siento que el que lo volvió a como que renacer, a despertar con el maestro Braulio. Pero, ¿en qué sentido? ¿Algún andante? Sí, mucho. Recuerda cuando grabó con Villazón. Ella se va para el trabajo con Oeja. Cosas así. O cuando grabó con Dios Mede pidiendo guía. Me siento convencido y entonces hacía la cosa, todo ese estilo, o sea, todo ese estilo, yo pienso que... él empezó a revolucionar esa parte. nosotros como que, porque ahí empezó otra vez la penqueadera nosotros, empezamos el festival de penqueo, todo lo que hacíamos era penqueando y de todo. Entonces, yo siento que el maestro Braulio fue el que... Entonces, ellos dos fueron los que grabaron ese primer sitio donde está... Y eres mezcla de amor y estalura. Tipón, pan, no aguanta todo eso. La época dorada de Luífer, ¿no? Sí, sí, Luífer, esos fueron como cuatro, cinco CD pam, pam, pam en línea. ¿Qué sientes tú que le pasó a Luífer? Que se quedó... Bueno, que ahorita el hombre está retomando otra vez. Sí, sí, anda por ahí retomando. No, Luífer, Luífer, lo que pasa es que yo esto lo digo y creo que en público nunca lo he dicho pero lo voy a decir. Luífer, hubieron cosas que no fueron culpa de Luífer. Luífer era un niño. Todos éramos unos niños. Entonces, hubo gente que lo manejó y que en vez de ayudarlo a... A crecer. Sí, se pusieron a meterle cosas al pelado en la cabeza y lógicamente un niño... Claro. Unos creen que es verdad. La madurez. Gracias a Dios y el hombre ya se dio cuenta y por ahí está el hombre es talentosísimo. Bárbaro, los mejores cantantes que yo he visto. Entonces, eso fue lo que creo yo que pasó. A veces la gente... No, que Luífer, no, 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 eso no fue culpa de Luífer. Uno es un niño y depende cómo te lleven. A veces tú te crees. Yo también viví esa época de locura y que me creí y tal con él, con Luífer. Esa fue la época de la nueva ola. La nueva ola. ¿Tú sabes por qué se llama la nueva ola? No, dígame, yo sé, pero dígame. La nueva ola se llama porque nosotros a mi reina que le pase lo voy a decir bien que tú te vuelas yo soy ballena. Esa canción se llama La nueva ola. Ah, ok. Esa canción se llama La nueva ola. El primero que lanza ese CD es Luífer. Yo pensé que La nueva ola era, bueno, por el tema de los cortes, de la perda. No, 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 eso. ¿Cómo se entre? Ese andante es viejo, ese andante lo hacía el Maño, sí, el Maestro Maño lo hacía. No, no, a ese estilo le ponen La nueva ola porque si Luífer grabó esa canción, lógicamente el man pega, entonces ese andante fue el que reinó en ese momento. De ahí llega Calé que también graba y ya Calé cuando graba se va, entonces ya Calé viene siendo el rey de la nueva ola. Sí, el creador es Luífer pero el rey es Calé, ¿sí me entiendes? Porque lógicamente Calé logró cosas que muchos quizás todavía no lo han logrado y Calé en un año hizo Calé era muy inteligente entonces por eso fue que tú me decías ahorita el tema de los tumbados con Luífer me decías que a usted les dio como miedo de que empezaran nosotros recuerdo que cuando que cuando el ping pong pan la segunda trofa que era y cuando de la mano llora rock and roll y entonces ahí vamos de acá en el segundo CD grabamos que el bajo ahí lo hizo Braulio yo grabé otros temas grabamos ya metimos reggae ya metimos reggae entonces o sea y mira que nos iba bien o sea a pesar de críticas y cosas no le paramos y bacano 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 pero iba gustando iba gustando de repente grabamos ese es el programa de tu delito ese CD yo hice 12 temas y Freddy hizo 2 porque Freddy grababa con nosotros también ya después que grababa a Freddy Freddy fue el que grabó quiero darte lo que tú me pidas y no olvídame compro la fecha de mi cumpleaños con ese Freddy ese Freddy sí en ese CD yo grabé que a mí no me importa coger carretera y para verte como va la historia esa de que Freddy ve lo que grabe nosotros queríamos hacer hoy te tengo ganas dime dime si tú no me quieres nosotros lo queríamos pasar a vallenato entonces aquí no que vamos a buscar a Freddy vamos a buscar a Freddy y fuimos a Freddy era el productor de esa canción de esa canción que también vino en ese CD o sea después la metieron en ese CD y Freddy llegó a grabar el bajo entonces cuando Freddy te leí el bajo lo vas a hacer tú no señor ¿dónde estás Erick? tenía yo que 16 años ¿dónde estás Erick? no Freddy ¿dónde estás Erick? me tráigalo y dale me senté al frente coge el bajo tenía Freddy un bajo un Yamaha un TNB en el día pasó con así este grande a mí en fin se me veían los deditos así y Freddy dale y enganchamos a grabar entonces había un cerrado que me acuerdo que yo hice este Freddy dijo no, no, no ayúte un bajo que yo hago así y todo y yo bueno dale entonces Freddy me dio la oportunidad graba, graba o sea hubo mucha gente que confió en mí en ese entonces y eso me ayudó mucho eso fue bueno porque eso me ayudó mucho Luis Fer David que fue el primer productor de Luis Fer los dos primeros CD ¿cuántos años tenías? 14 años 15, 16 años a los 15 años tocaba ver a Guaychar nosotros grabamos con el segundo CD de Luis Fer este y aquí estás conmigo tú mi mujer y mi aliviar y amor a mi sal con cada segundo de nuestra vida que pide Dios pa' que lo ofendía de Leo Gómez y tener la niña de vivir con ti lo mande un par de muñe esa canción ahora grabamos el segundo CD resumiendo la era de Luis Fer ¿qué significa Luis Fer para ti? ¿o qué significó? Luis Fer cuello mi primer grupo mi primera traga porque yo me enamoro de los grupos donde estoy y trato de entregar lo máximo y ese grupo yo me entrego y Luis Fer me permitió vivir eso Luis Fer me dejó Luis Fer mi amigo Luis Fer me dejaba dale a gesto a gesto Luis Fer vamos a hacer esto listo Luis Fer Luis Fer para acá listo Luis Fer tal tal y bacano entonces eso fue el grupo que me ayudó mucho también a de pronto experimentar soltarme más porque lógicamente podíamos hacer lo que quisiera en ese entonces teníamos la nueva ola nuestra dale pues entonces eso me ayudó mucho el crecimiento lógicamente eso me ayudó mucho y ese no ese es mi Luis Fer el ahora y por ahí nos vemos y yo los saludo Manuel Julián en mi llave también y los pelados de ese entonces siguen siendo mis hermanos mis amigos por ahí me encuentro con varios veces que grabamos y todo eso y nada bacano Luis Fer yo pienso que fue eso fue como el momento que pude soltarme que pude hacer cosas que pude me enseñó mucho sí 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 aprendí mucho aprendimos mucho todo porque todos aprendimos mucho eso 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 creo que significa Luis Fer o sea ese momento que hay un momento en el que a ti o te frenan o sigue para ver y nada de eso me ayudó a mí a avanzar sí sí con lo musical después con Luis Fer dónde dónde aterriza Eric Martínez bueno después de Luis Fer este yo entro con el maestro Margele entro con el maestro ah tú estabas en la lía ese de la año yo era el bajista claro yo era el bajista cuéntanos esa experiencia nosotros comenzábamos sí sí nosotros comenzábamos ese ese te cancelé habríamos y cerramos con esa canción entonces este creo que comienza ah Brick que es el Brick Amador le mando un saludo también maestro nosotros y trabaja con nosotros mi amigo este él era el director ahí entonces Brick contaba un dos tres cuatro cinco pero era de una entonces lógicamente Omar pues tú ves así porque nosotros tenemos que enganchar resulta que Brick Brick en su vida proba un trago entonces en su vida probó trago pero no es que odie que la gente beba ni nada de eso pero si no tiene nada que ver con el ron entonces estábamos tocando nosotros cuando Omar estaba esa tarima full eso fue que en Fonseca Fonseca eso fue el festival en Fonseca nosotros llegamos a las diez de la noche casi ni tocamos entonces eran las seis y pico ya te puedes imaginar sabrata a todo el mundo sabroso entonces Brick lógicamente yo tenía que esperar que Brick contara y todo el mundo pendiente a Brick cuando Omar dice yo le dije así que Omar empieza a dar la vuelta preciso miramos y está Brick colorado limpiando el piano porque le echaron ron entonces nosotros pollo pollo entonces Brick dale pollo dale dale me hizo así y ya Omar iba como por la quinta vuelta y así entonces cuando yo iba empezó a dar la vuelta entonces cuando yo iba cuando yo iba a empezar oye me pisan el cable el bajo yo no sé si tú alcanzas a escuchar hay un que se oye así me pisan el cable entonces cuando entonces los pelados viran así y yo era el segundo que iba a contar pero si me pisan el cable y yo dale dale y le puse el cable como pudo entonces ahí iban detrás César del Valle y Jorge Roy contigo no voy más te cancelas y bueno nos pudimos meter pero ya ya Omar llevaba como setenta y cinco vueltas el maestro oye eso le han hecho hasta meme no eso es risa para nosotros a mi ahora día vi un cuando el grupo ensaya y cuando no ensaya y yo puse abajo lo más bueno es que yo soy el del grupo que no ensaya oye ponen el ejemplo con Diomedes cuando imagínate tú con esos animalones oye este en ese tiempo no sé ahora pero en ese tiempo las tarimas permitían que la gente se subiera o sea si 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 es que parece mentira ahora como que ha cambiado eso ya como que ya el vallenato ha avanzado tanto a veces hay gente que lo ve malo pero eso es avanzar eso es progresar antes se subió un poco gente en las tarimas ahora hay productores de tarimas que eso es necesario en un grupo productores de tarimas cada quien arma su show hay muchos grupos buenos ahora y músicos buenos que dan miedo o sea antes hey una moña y guau y tal no 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 ahora todo es organizadito eso es crecimiento para mí eso es crecimiento bueno me imagino que el maestro Omar también fue una influencia para ti si el maestro imagínate cuánto tiempo duraste yo duré con el maestro Omar como el 4 o 5 años porque yo entró ahí para los 20 o 21 entonces imagínate o sea uno de mis ídolos yo soy seguidor de los de Giancarlo Margel Los Diablitos Ariel Escobar Luis Mateo Iván Calderón uff esa música Los Gigantes esa es la música que a mí me encanta yo me crié con esa música entonces es verdad que el maestro Omar como sabes tú sabes que él siempre tenía en sus estudios es verdad que a la hora que 2, 3 de la mañana vengase a mí me pasó una anécdota con el maestro Omar me pasó una anécdota que los pelados se iban en bus para Bogotá y entonces él llegó y me dijo hijo yo voy a grabar unas canciones te quieres ir en avión y yo venga yo voy pa' esa bueno listo quédate conmigo pero yo si lo veía con una risita como pícara entonces yo empezamos a grabar eso si manito eso comenzamos como a las 7 de la noche ídol 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 como dice la canción de él que tiene por el rap ídol nos tocó llegar a la casa a buscar ropa y a tirar carro para Santa Marta llegamos a Santa Marta como a las 9 de la mañana no el vuelo sale a la 1 ah no Marito o sea el estrés fue más bravo cuando yo llego a Bogotá los pelotas estaban ahí como desde las 7 de la mañana yo llegué como a las 3 de la tarde y yo así amargado de la de la edad entonces a la semana siguiente había un vuelo había un toque parecido y llegó Marito y se me acercó hijo te quiere que da te quiere que da yo no señor me royen el buco con los pelados olvídese yo descanso más allá y hombre eso voy a reír él es muy apasionado y lógicamente por algo el éxito por algo el éxito que ha tenido ese señor yo tuve la oportunidad de me llamó me llamó Jesús García Marito que este ponde ponde Omar para el estudio que tal pero yo pensé que él iba a estar ahí cuando yo y no me dijo de llevar guitarra yo cogí el bajo y arranqué cuando yo llego no señor está el maestro ahí se pone uno tembloroso entonces bueno listo hijo ah tú le saques la guitarra y yo y yo maestro no yo yo toco el bajo no te toca el bajo saca el bajo o sea oye y me puso a grabar ahí a con este muchacho con el que viene aquí como que se llama con vaquero con vaquero ese es de las cosas que tiene Omar y no y entonces te da la oportunidad entonces yo nervioso marito como tú dices toque toque y yo entonces entonces guitarra pero así todo como ya me dio confianza cuando me dijo le dijo a a uno oye pero toca bien toca bien ahora si ahora si no y bacana esa experiencia eso tiene Omar que Omar también agarro Omar tiene ellos tienen mucha visión lo que es el Pollo Irra Omar Heller el Turco Gil el Maestro Iván Calderón ellos ven a un músico y el músico de pronto nosotros no le vemos nada pero ellos ven algo que nadie ha visto y eso es musicazo o sea con el tiempo se suelta y eso alcanzate a grabar con Omar sí claro con Omar grabamos con Omar grabamos a mí me dicen el vacilador que en el caso va a salir mejor a mí me dicen el vacilador grabamos este ¿cómo es? no hay amor como tu amor no 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 hay amor como tu amor que luego Felipe pelea con él ok ese CD es muy histórico creo que fue el Robermaestro Ñate cantaron varios y con el estudio acá donde está rolando ahora o con el que tiene ahora ya cuando estaba rolando cuando lo tenía rolando uff grabamos un poco o sea montamos también canciones que ahorita han sido éxito mis ganas de ti nunca se me quita entre más quiero en todo momento me quiero todas esas canciones las grabamos ahí con Omar y él las entregaba y todo y el CD que le hicimos que hicimos con él muy bueno y Omar excelente nosotros trabajábamos muy sabroso ahí ¿para qué? ¿cuánto tiempo? como cuatro años cuatro años ¿qué puedes decir del maestro Omar? uff un grande un grande un apasionado por la música inteligente ¿qué te enseñó? o sea aparte de lo musical hermanito porque una vez siempre mira lo musical pero a nivel personal ¿qué le aprendiste a Omar? al maestro Omar le aprendí le aprendí que el jefe puede ser amigo del músico o del trabajador si me entiendes un hombre que llega te habla a ti normal hijo como si se sienta contigo él me decía mi hijo yo quiero ser su amigo es que más es bacano esa confianza es muy bacana porque te ayuda a que tú fluyas en tu trabajo porque es que tienen un mito y una cosa de que el jefe no puede ser amigo del trabajador ¿quién dijo? o sea ¿quién dijo eso? eso es mentira aprendí eso aprendí a por ejemplo este mucha seriedad al trabajo hay que ponerle mucha seriedad y que si una canción hablando ya lo de él hablemos aquí el trabajo que si algo no te funciona vuelve e inténtalo vuelve e inténtalo y trata de mejorarlo y trata tal que vas a ver que si se da porque él es así él hace una canción y de pronto no sé vamos a hacer esto vamos a arreglarle esto vamos a arreglarle lo otro la va transformando claro y hasta que pum ahí fue entonces a veces hay gente que no me deja si a mí no este no me eso mira yo hice la pared si esa pared me quedó torcida déjale mi gaje si quiere esa pared otra vez vuelve y hágala para que vea usted no y mira que así quedan muchos proyectos inconclusos por eso porque se la acabó bueno si 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 yo a veces me pongo a componer y a uno se va deja uno de eso así tirado a veces la gente cree que es fácil no es fácil a veces hay porque a ti todo se te ha dado no 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 hay que luchar hay que luchar hay que luchar hay que luchar mucha gente no sabe de dónde viene uno ni que le ha costado uno luchar o con quién ha luchado en mi caso con mi papá nosotros pila para adelante mi papá para allá para acá y mira y ahí hemos salido adelante gracias a Dios y a nivel de musical a nivel de producción que le aprendiste a Omar a musical a Omar le aprendí en la parte de producción en la parte de producción bueno vuelvo y digo lo de ahorita eso que si algo no te queda bien vuélvelo a hacer pero o trata de mejorarlo o trata de que te suene mejor o trata de esto si me entienden otra cosa que valoren tu trabajo que valoren tu trabajo uno se tiene que hacer respetar de buenas maneras ok pero si tú Dios te dio el talento te dio la bendición de hacer buenos trabajos pues uno tiene que aprovechar eso si me entienden claro a veces hay gente que no que me cobra muy caro que no manito o sea uno tiene que valorar lo que hace todo esto cuesta aprender hacer estudiar todo eso cuesta todo eso entonces con Omar aprendí mucho eso hombre es un hombre un señor que es muy cotizado que es muy inteligente que es muy organizado él le da valor a su sí 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 él es muy organizado entonces él te transmite eso y pues tú también quieres como que si me entiendes otra cosa que una vez me dijo Omar yo le pregunté yo le pregunté por el maestro Iván Calderón que también para mí es uno de mis de mi ídolo yo le pregunté al maestro cómo hizo Iván para sacar a los gigantes adelante después Nelson el otro porque Iván el productor de todo eso pero los gigantes más que todo y él me dijo hijo visión compromiso y entrega el maestro se arriesgó voy a hacerlo voy a hacerlo y mírelo uno tiene que ser así uno tiene que arriesgar a hacer las cosas entonces Omar es muy inteligente muy inteligente un genio después de donde Omar para donde aterrizó de Omar de Omar pasé para cabras cabras.com si de Omar pasé para cabras ¿qué te reemplazaste? no adivina adivino no sé Chávez Rudo Chávez Rudo al Chávez Rudo al Chávez Rudo que le mande un abrazo también mi hermano un baitazo un musicazo ¿cómo será para traer a Chávez Rudo para traer aquí pero que deje la iguana por allá entonces este pasé a cabras pero con cabras si demoré poquito con cabras pasé poquito ¿por qué? con cabras demoré como tres meses ya estábamos alistando incluso pasé arreglos para grabar cuando eso estaba cabras con el loco ¿qué tal loco 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 tiene? los angelitos esos pelados tuvieron un éxito muy bravo y tocábamos en toda Colombia eso sí en toda Colombia eso pero resulta que yo con Rolando ya yo pues había trabajado muchas veces grabamos con Martín Elía grabamos cuestiones del papá el maestro Calixto grabamos bueno entonces Rolando se da lo que se da con Silvestre se separan y yo hablo con Rolando yo iba viajando con cabras y yo hablo con Rolando ay hijo que tal bien Rol y él me comenta hijo ven acá yo me voy a unir con este muchacho y tal con el mono yo me voy a unir con este muchacho ¿tú serías capaz de venirte para acá conmigo? además comenzamos a dar un proyecto bueno y tal tal y pues Rolando imagínate Rolando es uno de los que creyó en mí en la cuestión de grabación y todo eso yo grabé con Martín cuando tenía 17 18 años entonces Rolando entonces era como un sueño si me entiendes tocar con Rolando en ese momento el momento y todavía sigue siendo de los mejores acordeoneros de lo ha llenado entonces pues yo sin pensarlo dale claro de una de una hice una reunión con los pelados de cabras hice una reunión con ellos los pelados listo listo amigo listo si si un sueño que tú tienes tranquilo dele y ya entré con Rolando entré con Rolando duré como 4 meses con cabras y pasé con Rolando entonces hablemos del maestro Rolando un saludo al maestro Rolando está Rolando no nada Rolando me lleva donde el mono pero hablaste que antes habías grabado con él entonces coméntanos si cuando tenía como 18 grabaste con Martín con Martín yo grabé cuando tenía como 18 años grabé este la nena del gym tiene una grabé eso ahí en CCD está si es por esa mirada no hay mil asientos que el día de mañana me da tu cara un poco hay un poco de canciones bonitas ¿y tú grabaste todo o grababas con Marlon? grabé 12 y Marlon hizo dos temas Marlon también estaba ahí con nosotros grabé 12 temas Marlon hizo dos grabamos grabamos con grabé con él entonces Rolando me buscó para eso después de eso grabamos el homenaje al maestro Calixto que grabé ahí grabé en el homenaje grabé guitarra y grabé bajo en en el del si nada nada de brincleo grabé eso grabé como cuatro temas más el niño inteligente con Churo que hay que cantar Churo entonces y grabé guitarra si hice toda la guitarra entonces hicimos eso y si mucho más Rolando después hacía producciones llevaba Marlon me llevaba a mí si lógicamente ya Marlon después no sé qué hizo que mejor dicho yo no quería dejar grabar a ninguno nomás grababa a él y empezó a grabar con Rolando para arriba y para abajo porque Marlon es caballo mi hermano también y nada y ahí ya con Rola pues lógicamente habíamos trabajado nos conocíamos entonces grabaste el CD con el mono creo que nada más grabaron un solo CD ¿verdad? grabaron una una canción cristiana grabamos en eso pasa Rolando en el medio bacano grabamos la malla sí grabamos el coleto yo te digo dame 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 un beso y tú dices todo eso lo grabé yo y las guitarras hice algunas guitarras hice ahí estaba Kevin Pérez con nosotros al Kevin oye Kevin yo hice la guitarra de la malla hice la guitarra del coleto yo te digo dame 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 hice varias hay una que y en la cama se prende y en la cama se go también hice guitarra hice varias hagamos un paréntesis de la guitarra ese crecimiento de la guitarra yo no te he visto tocar en vivo o sea siempre no yo creo que tampoco doy para tocar en vivo grabación porque hasta uno sin la presión y la cosa ahí pero en vivo esto es un pelado que tú y Dios mío eso es una locura como agarra genio esa guitarra ve y le pega una desarmada que no es mejor dicho y en vivo no hay marcha atrás eso es lo que fue sí genio de genio yo a veces lo voy tocando así en vivo bueno cuál fue tu primera experiencia de pronto grabando guitarra o sea que te diste cuenta oye pero le pego bien yo empecé a grabar guitarra con los niños del Vallenato con los niños y con Luífer con Luífer grabé bastante guitarra es más hay una anécdota de Luífer que nosotros grabamos el hecho pa'lante y ese CD se nos ha borrado un rayo como que no habían hecho copia de seguridad y se nos borró el CD entonces el CD tenía que salir pa' diciembre y era noviembre y a grabar entonces esa guitarra la había hecho el maestro César Balbuena también es mi amigo César Balbuena pero César estaba en Venezuela con los Balbuena tocando y me tocó a mí agarrar la guitarra esa y la guitarra que quedó fue la que hice yo me tocó hacer esa guitarra guitarra eléctrica o guitarra normal acústica eléctrica yo creo muchas cosas así pero es que hay una gran diferencia en grabar eléctrica sí que coge una ya metese una cabina sí sí una cabina es un poco más complicado pero que va después que uno estudie eso y a mí se me hace incluso hasta a veces hay gente que dice cómo lo hace porque como tú eres bajista y lógicamente al bajo le pega un poquito más duro pero no bueno yo siento que el bajista es buen guitarrista y el guitarrista es buen bajista pero yo siento que el que es guitarrista no se le siente bueno hay excepciones pero el maestro Iván Calderón hay excepciones sí me entiendes el maestro Polacho pero yo siento pero yo digo que se diga a la guitarra siento yo bueno haciendo excepciones siento que les falta como no sé sí sí yo no sé en qué consiste eso en sí uno siempre tiene su fuerte y yo creo que el mío es el bajo si yo guitarra puedo grabar y lo que sea pero ya como te digo en vivo es otra cosa eso es como yo yo para tocar en vivo bueno yo toqué con Osorio un poco de años en vivo pero cuando me tocaba hacerlo solo Dios mío como Eugenio por ejemplo Carlito Vázquez esos manes esa albalbuena esos manes o sea esa gente como te toca en grabación y en vivo te desarman esa guitarra también son los maestros son un uff bueno volviendo al tema de Rolando este con Rolando que aprendiste de Rolando con Rolando yo aprendí mucho de Rolando hablemos de lo musical yo creo que por ahí tu montas un video lo creo que lo montas varias veces estás como ensayando con él en una sala ah donde hacemos como es esa interacción con el maestro o sea ustedes estudiaban él tenía un pase él te llamaba a él y ven vamos a estudiar si si y tiene un algo que Rolando también te deja participar mucho y con Rolando yo creo que fue como que me ayudó un poco a madurar más en lo musical este déjate esto imagínate que con Rolando las primeras casetas nosotros tocábamos mejor te doy el fajón pa' que me peguen 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 entonces empezó a ayudarme a vamos a buscar un tumbado así vamos a buscar un tumbado así ahí fue donde apareció el tan popular Tapaito que le llaman que nosotros entonces ya después era mejor te doy el fajón pa' que me peguen y a Rolando ese tumbado le encanta entonces por ahí por ahí me decía por ahí entonces él me ayudó mucho en eso producciones él me dejaba mucho participar en la producción yo todavía no había como soltado eso de producir eso pero él me dejaba participar entonces con Rolando aprendí mucho lo que es eso lo que es la madurez musical lo que es que a veces uno que a veces que no hace tanta cosa sino hace algo que sí porque si tú te pones a escuchar cuando el lavabo este o sea cualquiera no pero cuando hizo con Silvestre cualquiera dice no pero porque no hizo más nada pero pero que hagan eso y que creen eso ahí es donde ahí es donde entra la palabra esta de menos es más si me entiendo o sea mira eso tan sabroso tan sencillo pero con un gusto sí un gustoso lógicamente cuando le hablas de lo musical también agárrate que también te va a levantar el acordeón muy bravo muy excelente selectísimo y es mi amigo Rola también es mi llave mi hermano por ahí hablamos cada rato nos llamamos y hablamos ¿y cómo es esa interacción en grabación con él cuando él te está dirigiendo cómo es ese bacano porque es que Rola te suelta Rola te deja él tiene alguno que otro patroncito o a veces tú le muestras como opciones y no me gustó más así bueno dale oye ven acá y por qué no te haces esto y pues lógicamente uno tiene que dejarse llevar y lo de un man de esos que sabe tanto y que es un maestro uno tiene que dejarse llevar y pues yo listo vamos a hacerlo así entonces si no le venden mucho bueno mejor como lo habías hecho antes dale dale entonces nos vamos a grabar con Rolando eso es lo más bacano del mundo y otra cosa que tiene Rolando que tiene Margele ellos son formadores si me entiendes ellos son formadores de músicos ellos como te digo ven algo en el músico que de pronto muchos no ven y pum sale siendo uno de los mejores músicos del vallenato oye verdad que si manito Rolando ha formado muchos músicos Rolando tiene ese plus si si y como persona yo le doy muchas gracias a Dios porque yo he trabajado con mucha gente que te han sumado si con mucha gente que valoran que lo valoran a uno como persona como músico como trabajador como le si me entiendes y eso es muy bueno eso es muy bueno eso te ayuda a ti a lógicamente a que no te frenen a que crezcas a que imagínate tú con una presión ahí eso no manito eso es difícil es difícil tu grabaste algo con Rolando de lo nuevo así cuando en el proceso de la hora con Zona 8 yo grabé yo grabé con Zona 8 creo que el pal CD pasado y creo que para este grabé un tema grabé este el CD pasado grabé grabé como 5 o 6 temas creo siempre yo siempre estoy con Rolando siempre él me busca incluso con Martín el día grabé lo último que grabé con Martín fue una vez una vez tuve una fiesta animal empezamos eso eso lo grabé eso lo grabé yo con Martín grabamos con Churro eso es del homenaje al papá de Calixto que era un volumen do creo que todas esas canciones esas canciones yo Rolando siempre me llama y siempre hacemos esas canciones después de estamos en la época bueno entraste con Rolando con el mono y ahí te quedaste con el mono ahí me quedé con el mono ¿ya cuántos años con el mono? 10 10 años 10 años con el mono después estuvimos con Juancho en la espriella con Dios de lazo también sí excelente persona y de ahí entró Daniel ya que no es que ya Daniel tiene ya como 7 años con nosotros por ahí 7 o 8 años con nosotros ¿cómo ha sido esa experiencia con el mono? uff el mono es mira que el mono nosotros nos conocimos cuando yo tenía como 13 años 12, 13 años y yo iba a tocar San Diego y ellos allá tenían un grupo que un amigo de él el Coti Araujo que también es mi llave mi hermano bien Bogotá ahorita el Coti nosotros teníamos un grupo y el cantante el cantante no era el mono el mono era corista ah ok cuando yo estaba pegado Silvestre con con este con el este pero necesito ver para quitarme estas ganas tu recuerdo me estaba pegado Silvestre con eso y eso era o sea era la tandota tu guitarra de Silvestre de ese man nosotros entonces el mono era corista ya yo me conocía con el mono tenía el mono unos 17 años por ahí entonces ahí fue donde yo me conocí con él después de eso el primer CD que hace el mono lo grabó yo donde él grabó un merengue que fue el que más le sonó al primer CD de Leandro Díaz con Elía con Elía Mendoza con Elía este de Leandro Díaz creo que de este merengue que en el tu vida de pura yoga pura yoga si entonces grabamos con el mono ese ese fue el primer CD de ahí nada yo seguí con Luífer y un día cualquiera me llama el mono Erich ¿qué? ¿dónde está ahí? tal el mono no estoy aquí en la casa bueno ya pasó por ti y eso está que grabé una vez un CD ahí el CD la fórmula dejó un CD y yo llego allá al estudio me llego a recoger el mono bueno me gallo en todo el camino que el mono me gallo y tirando risa llegamos allá estaba el maestro Carlos Huerta yo creo que la primera vez que yo iba a grabar con Carlos Huerta que sea otra de las cosas que otro de los maestros que yo le he aprendido demasiado este que llegó ¿en qué estudio? Camilo Daza ah ok Camilo recién y llegamos a grabar y me sueltan la canción mi papita mi papita mi papita mi papita mi papita y yo no entendía esa canción ¿sabes quién es? Juan Coballe pero ¿cuál es esa canción? y ese muño y ese muño tipo feo ah el feo el feo que no me den canante y hasta donde le ves que callo antes es que no entendía es que esa canción dice mira, mira los cambios que tenga novia que sea que tenga novia yo creo que dice tumbado un tumbado el maestro creo que maestro Eder y después va cambiando a tiempo y después hace melodía melodía como dice Juan Coballe esa es pura melodía india entonces grabé con el mono ahí grabé con el mono y el mono me decía ay si te quiero traes para el conjunto yo si te quiero pero bueno y ya mira que con lo de Rolando ya se da la cuestión y pues ya y me quedé con el mono o sea que tú grabaste el feo grabaste todo eso no, no, no solo grabé el feo ah el resto creo que ¿quién grabó el fajón? ese creo que es Nemesio Nemesio si, eso quedó muy bacano también ahí fue el fajón el que soltó al mono creo que fue sí, creo que fue Nemesio porque creo que también Chichito el maestro Chichito o Chococono alcanzaban a grabar pero que Peyo tuvo un tiempo con él también Peyo tuvo un tiempo con el mono también Peyo Cote o sea lentísimo Peyo también Peyo bello sabor entonces 10 años ya con el mono 10 años con el mono el mono se ha convertido en parte de mi familia mi amigo mi hermano este ¿cuánto se les ha grabado con él? con el mono he grabado grabamos la conquista para siempre en victoria este imborrable este la bomba hicimos uno de clásicos la colección hicimos el último este el primero que grabé con él y con el feo como 9 como 9 si bien ya hemos grabado así completo 7 7, 8 y en ese que me invitaron el otro ok y como ha sido esa o sea porque ha demorado tanto con el mono esta historia continuará